Las diferentes maneras como se percibe y se trata a la mujer a través de las diferentes épocas y partes del mundo quedan plasmadas en objetos históricos y obras de arte. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Museo del Cincuentenario en Bruselas inauguró una muestra en la cual destacan piezas de su colección permanente que permiten entender esas diferencias e invita a una reflexión sobre el trato al sexo femenino a lo largo de los años. La exhibición Mujeres de Destaque es una invitación para atravesar civilizaciones de los cuatro puntos del mundo, milenarias o recientes, y percibir cómo las miradas sobre las mujeres son múltiples, convergentes o divergentes. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.